Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy en sesgos, después de unos, creo que dos meses que no publico nada, ni grabo nada con ningún invitado, en realidad el invitado voy a ser yo mismo, y pretende ser en realidad una lectura de un artículo, de esos artículos que te abren la cabeza realmente, y compartir con ustedes la lectura y el análisis, con algunos comentarios propios. Y el tema surge hoy mismo, hoy estuve en una ronda, no toqué nada, un programa radial uruguayo, con dos colegas, muy entrañables colegas y referentes acá en Uruguay, Víctor Ayán y Lucía Delgado, en el cual hablamos sobre todo de la relación de los médicos, que los médicos tenemos con la industria farmacéutica. A propósito de una columna que yo hice más temprano, este 2023, en ese mismo programa, sobre un libro de Peter Getsch, que se llama Medicamentos que matan, crimen organizado. En realidad es un libro que analiza, es un libro más bien de denuncia, digamos, de lo que es la industria farmacéutica, al pensar y al analizar de Peter Getsch, un referente nórdico pero mundial en investigación, y que ha dedicado toda su vida profesional a ser muy crítico con la industria, y también con la relación que tiene la industria con nuestra sociedad. Pero hoy no voy a hablar específicamente de ese libro, pero sí voy a hablar de algo que es parte del quehacer de cualquier médico, de casi todos los médicos, por lo menos en la era moderna, que es los congresos biomédicos. Los congresos biomédicos tienen vasta tradición en la medicina contemporánea, de hecho hay muchos colegas que piensan que son hasta ineludibles, parte como obligada de participar para actualizarse en los congresos, y yo voy a plantear la hipótesis de esto, puede que no sea tal el caso, o por lo menos eso es lo que pretendo hacer con la lectura del artículo de hoy. Y hoy cuando hablaba con Víctor, con Lucía y con el resto, me quedé pensando más que hablar del tema de congresos, y me acordé de este artículo, que es un artículo que escribió en Llama, en la revista de la Asociación Médica Norteamericana John Ioannidis, que es el médico, o es el científico más citado en la historia de la medicina, quiere decir, cuyos artículos e investigaciones más citas recibieron por otros pares, por otros investigadores. Es un referente para cualquiera que esté un poco involucrado en la academia, nadie puede no hablar de John Ioannidis, y que escribió este artículo hace ya más de 10 años, y es el que voy a pasar a leer. En realidad voy a compartir pantalla para que ustedes vayan leyendo conmigo, está en inglés obviamente, está, como les dije, publicado, pero lo traigo porque creo que es de los artículos que más me hizo ver la utilidad, o en realidad, más que la utilidad, es a quién le es útil. Y esas son los médicos, esa es la utilidad del tema de los congresos, y cuál es el impacto de los congresos biomédicos. Así que, para los que vean esta grabación en video, bueno, lo van a poder ver compartido en pantalla, pero los que están, más que nada los que puedan escuchar este podcast en Spotify o en Rumble, donde quieran escucharlo, ya pueden ver lo que es y hacer su interpretación de lo que vamos leyendo juntos. Así que voy a compartir pantalla, y directo ya me pongo a leer con ustedes. Acá está el artículo. John Ioannidis, como les dije, es del 2012, en Llama, en el cual escribe este comentario editorial, que se llama, ¿Son útiles las conferencias biomédicas? ¿Y para quién son útiles? Ahí vamos. Las conferencias son organizadas por las sociedades médicas y otras organizaciones asociadas, y son una característica relevante, dominante en lo que es la vida social, profesional y académica de todas las disciplinas vinculadas a la salud. Estos eventos vienen en todos tamaños, desde algunos que son pequeños, otros que son reuniones locales, algunos que son los que se llaman workshop, talleres y simposios, a el otro extremo, megacongresos internacionales, que movilizan centenas de miles de clínicos, de investigadores, de exhibicionistas, y de distinto personal, digamos, que construyen, como le pone a Callón, pequeños pueblos por unos días. Quiere decir, o sea, pequeños pueblos, porque realmente, quien haya visto, quien no sea médico, quizás nunca haya visto la envergadura de que tiene algunos acontecimientos, realmente, yo, particularmente, la Sociedad de Pediatría de Uruguay, participé en la organización de uno de los congresos, hace unos años, y es realmente monstruoso lo que es la organización de algunos de estos eventos. Bueno, ¿cuánto es el número total de conferencias biomédicas que se dan anualmente? Bueno, es desconocido. Ahí cita John Ioannides que en 2012, en 2012 las conferencias relacionadas a los cuidados sanitarios, durante el año previo, en 2011, incluyeron doscientos cincuenta y nueve que fueron online y otros que ocurrieron en solo en 2011 que ocurrieron en distintas locaciones por todo el mundo. Claramente, esta lista es incompleta y representa una fracción de las conferencias del estilo que se dan en todo el mundo. Hay un estimado de que más de cien mil encuentros biomédicos por un año podría ser una estimación cuando se cuentan todo tipo de simposio o encuentro local, digamos, y que tampoco se pueden fingir lo que son los costos acumulados de estos eventos. Ahí, acto seguido, en el siguiente párrafo, ¿sirven para algo? ¿Qué propósito siguen estas conferencias biomédicas? En teoría, estos encuentros tienen como objetivo de diseminar y avanzar la investigación, entrenar, educar y fijar lo que son políticas basadas en la evidencia. Esa es la teoría. Aunque estos son objetivos realmente valuables, valiosos, esto es virtualmente no evidencia de que, o sea, prácticamente no hay evidencia, quiere decir, no hay datos empíricos, digamos, que apoyen la utilidad de la mayoría de las conferencias. Por el contrario, hay mucha evidencia acumulada de que los congresos biomédicos pueden servir a un sistema específico que tiene valores cuestionables, que pueden ser incluso dañinos a la medicina y a los cuidados sanitarios. Los problemas comienzan con, por ejemplo, los con el viaje, el simple hecho de que los clínicos tienen que viajar para atender a las conferencias. Entonces, acá, John Ioannidis hasta calcula el mal gasto en combustible que causan cada participante por viajar a distintas destinaciones, distintos destinos a través del país y a través del resto del mundo, lo cual es algo inmenso. Acá hay también referencia que correspondería a un estimado de carga medioambiental de más de 10.000 toneladas de carbón por cada conferencia internacional de mediana tamaño. Luego, la disponibilidad de esta plétora de conferencias promueven una forma de ciudadanía científica en cual hay una gran producción de abstracta que son los resumen de los trabajos científicos que tienen poco o nada de revisión de pares que lleva a un currículo mediocre. Muchos, eso, hay que estar un poco adentro de la academia, pero dentro del peso de la academia, obviamente, quien envía sus trabajos a congreso y los presenta en formato de resumen o de abstracta y los hallazgos resumidos tienen obviamente un valor académico, pero es mucho menor que el valor de una publicación finalizada, que es publicar en una revista indexada. Sin embargo, hay muchos, muchos currículos de muchos colegas y de muchos investigadores que lo único que hacen es enviar abstracta resumenes, pero no terminan de completar el trabajo de alguna forma. Acá sigue John Aydis y muestra que a pesar de que la mayoría de las conferencias han adoptado el proceso de preview, quiere decir que hay un grupo, por general el comité científico asesor, que hace una revisión de estos abstracts, pero obviamente son revisiones superficiales de la poca información que le envían los autores para que se lo acerquen. Porque un resumen que tiene entre 150 y 400 palabras, claro, es limitado y el proceso tiene más que nada valor sentimental. Los revisores, por ejemplo, pueden cribar, digamos, primariamente los nombres y las afiliaciones para informarse una opinión sobre el trabajo. Esto ya lo sabemos, digo, cuando uno ve quiénes son los autores, los revisores pueden estar cegados en aceptar o rechazar, si lo conocen más proclives a aceptar el que se presenta en la conferencia y si no los conocen a rechazar. Y bueno, eso obviamente, y acá pone el ejemplo de que este tipo de revisión de pares es distinta a lo que son los congresos, por ejemplo, de ciencia computacional o de ingeniería, en el cual hay un proceso completo en la forma en que se presentan, se revisan y se publican los resumos. Lo que es más en la, en esta ciencia pospublicación de revisión puede demostrar inmediatamente que la tecnología que se presentó funciona o no funciona. Por el contrario, a lo opuesto de esta validación nebulosa o a veces mucha no existente de los hallazgos biomédicos. Hay mucha, mucha evidencia y muchos análisis de que la mayoría de los, pero por lejana mayoría de los que se presentan en congresos nunca terminan siendo publicados. de hecho hay un problema ahí porque es mal gasto, es utilizar también los recursos humanos, a los propios pacientes que se analizaron, pero la mayoría, y esto lo tiene que saber alguien que no, como background digamos de lo que es investigación en medicina, el trabajo científico, el estudio científico termina cuando está publicado en su formato final, obviamente esto es como un pantallazo nada más, pero debe saber el que esté escuchando esto que la mayoría, lo real es que la mayoría de los congresos reciben abstracts y esos abstracts la mayoría o se diluyen y nunca terminan siendo publicados o incluso cambian mucho de forma. Esto es lo que sigue diciendo John en el siguiente párrafo. Muchos abstracts, los resúmenes que se reportan en los encuentros biomédicos nunca se publican como artículos full text, incluso a pesar de que estas presentaciones de abstracts pueden comunicarse, bueno, se comunican prematuramente, es lo primero que hacen los investigadores, por lo general comunican en forma de abstracts, y que generan ruido, digamos, y pueden incluso influir en las decisiones biomédicas a pesar de que los resultados que se presentan puedan diferir de los resultados de la investigación. De hecho, y acá hace mucho que se sabe que los hallazgos de investigación pueden cambiar cuando va hacia la revisión de párrafos más extensas y más tradicional comparado a los abstracts, o sea, los artículos de investigación completos pueden diferir hablando del mismo trabajo, un investigador y un grupo de investigación hizo un trabajo, lo terminó, lo presentan en un abstract en un congreso y después, bueno, tiene su feedback por los colegas en el congreso, pero es tan poca la información que cuando después eso se completa y se va a full text y va a una revista indexada para que lo revisen en profundidad puede cambiar enormemente, o sea que los abstracts que se presentan en el congreso muchas veces ni siquiera son los resultados reales que arrojan, digamos, las investigaciones que se hicieron. Lo otro, hay algunas sesiones que son muy atractivas en los congresos y dicen, bueno, fulanito va a presentar los hallazgos, bla, bla, bla. También, fíjense, que muchas veces es poco claro la forma en que se libera esta información en los congresos. ¿Qué más? Bueno, otro tema. Los encuentros pueden crear también un sistema de etiquetado que construye las reputaciones de científicos que trabajan en un campo determinado y promueven herding. Herding es un término como seguir al rebaño luego de que líderes de opinión van y dan sus opiniones en los congresos. Quiere decir, alguien que es líder de opinión, experto en un tema, va y dice lo que piensa en un congreso y eso tiene un impacto desmedido más allá de lo que pueda ser justificable de las opiniones que usó ese experto. A ver, sigo, sigo. Ahí habla de estos líderes de opinión que muchas veces se ganan el podio para la presentación plenaria en sesiones importantes, en muchas conferencias grandes, de prestigio, a pesar de que la calidad y el valor de esos líderes de opinión científica puede ser baja y que cada sociedad profesional y organización crea su propio grupo de líderes en los cuales estos encuentros se hacen más visibles los líderes a los miembros que usualmente a los miembros que confían. O sea, la mayoría de la gente que ocurre a los congresos biomédicos va simplemente a escuchar y no a participar activamente para intercambiar con estos líderes de opinión. Dadas las dinámicas de estas sociedades profesionales grandes y las conferencias los liderazgos por lo general no se juzgan por el mérito científico o el trabajo duro o la originidad del pensamiento sino más que nada por la capacidad que tienen esos líderes de opinión de navegar por los círculos de poder. Algunos jóvenes científicos pueden incluso sentirse desmotivados para pensar que el mérito del trabajo y la originalidad es lo que cuenta. Esto es una crítica directa de obviamente John Ioannidis que debe estar cansado de como pasa muchas veces de escuchar gente que no es original de gente que lo que tiene más que nada son contactos adentro de los grupos de poder y que va y tiene una conferencia plenaria que todo el mundo va y escucha. Bueno sigamos dentro de las sociedades de influencia sigue un poco más lo mismo el poder y la influencia parece que llena todas estas mitin no es sorpresa que las industrias de drogas de dispositivos de biotecnología y otras cosas relacionadas a la salud usan completamente estas oportunidades para enganchar a cientos de miles de médicos exhibiciones lujuriosas infiltración en los programas científicos a través de encuentros satélites e incluso algunas sesiones centrales son avenidas corrientes de enganche hacia los médicos debes saber que no haya ido nunca que los programas que te dan en los comités en los comités en los congresos te dicen bueno fulanito tal industria con tal experto que es por lo general rentado una charla sobre este tema que por lo general son hot topics y además se enganchan con distintas formas de promoción y de marketing las industrias dentro de los congresos a ver debes saber quien escuche esto también que las empresas dan miles de miles de millones de dólares a las sociedades a las organizaciones y eso para organizar estos congresos porque una de las de las de las partes que tiene el marketing de las empresas para generar mayor consumo de sus medicamentos o de sus tecnologías es justamente influirnos a nosotros los médicos seguimos aunque muchas meetings requieren de que los que hablan los que dan las conferencias hagan una declaración de los potenciales de los conflictos de interés potenciales la mayoría de los speakers tienen muchos conflictos como también se ha demostrado en otras evaluaciones y otros estudios de que muchas de los participantes en las guías tienen conflictos muchas veces no declarados y a pesar de que muchas meetings obligan a a esta declaración de conflicto de interés está poco claro que información objetiva puede obtenerse a través de estos congresos que muchos speakers tienen conflictos incluso declarándolos también siguen siendo un problema de hecho es difícil por un programa científico ser objetivo e imparcial cuando el liderazgo de algunas sociedades profesionales consiste en individuos que tienen conflictos y eso se ve eso es algo que se ve o sea como una sociedad que no tenga una política rígida de conflicto de interés puede permitir que alguien que es que tiene mucha influencia de que no participe digamos como experto en un congreso a pesar de que lo declare sigue teniendo el sesgo de la declaración seguimos un punto interesante que maneja Ionaidis en esta era electrónica en que la información se puede compartir a través del mundo instantáneamente la contribución de estas conferencias biomédicas enormes en la diseminación y en el avance de la ciencia es poco claro la educación en el tratamiento también puede ocurrir fuera de estos congresos una porción de los recursos gastados en los congresos y en sus extravaganzas acompañantes podían ser mejor gastadas en desarrollar módulos educacionales más eficientes lo otro es la interacción social es implausible que los médicos debieran visitar estas ciudades artificiales entonces cuando más tantas hay tantas opciones reales y virtuales que puedan brindar la oportunidad de conectar y de brainstorm o sea de intercambiar ideas con otros colegas para grupos más focalizados más pequeños de investigadores las conferencias y los encuentros personales digamos por supuesto que pueden ser de ayuda y son hasta indispensables y estos pequeños encuentros de brainstorming y talleres simplemente necesitan muy muy pequeña fracción para que ocurren comparado a lo que son estas megas conferencias algunos de los recursos de estas megas conferencias podrían ser mejor dirigidas para tener talleres de mayor productividad científica mayor valor científico la última cosa que dice son los congresos biomédicos dinosaurios destinados a extinguirse aquí en 2012 ella decía bueno dirá el futuro las conferencias biomédicas van a desaparecer si los médicos dejan de prestar atención en ellos y no le dan suficiente valor y tampoco si dejan de ir y por supuesto si los que financian los que financian la ida de estos médicos de nosotros dejan de financiar una opción es dejar que la evolución y la historia deje su curso llegue a su curso sin embargo muchos intereses hay a favor del mantenimiento de estos encuentros profesionales que promuevan la sovietización masiva de las disciplinas biomédicas entonces la selección natural puede que no los pueda mejorar o manejar operar efectivamente eventualmente alguna evidencia muestra debería juntarse de que si hay algún tipo de conferencias que ofrezcan ventajas comparadas con otras formas de resolver estas necesidades incluyendo otras herramientas de networking de encuentros conferencias remotas y conferencias con otros formatos por ejemplo las conferencias pueden ser enteramente diseñadas para generar cosas académicas todos los imposios satélites podrían regularse mejor bla 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 otro experimento podría ser la aplicación de criterios más rígidos de selección de quien organiza las médicas con los congresos biomédicos por ejemplo una opción es excluir del comité de organización también del liderazgo de muchas sociedades médicas profesionales aquellos investigadores que hayan tenido lazos con la industria en los últimos tres años en definitiva Jungio Anidis termina diciendo que los encuentros y congresos biomédicos profesionales de la forma que actualmente están manejados pueden ser lo mejor que hay en medicina moderna como departamentos de ventas y de biotecnología de ventas de las empresas de la industria farmacológica y de biotecnología y muchos de los managers de hotel podrían decir lo mismo sin embargo hay incertidumbre y tampoco hay genuina o hay genuina incertidumbre acerca de o dudas de la utilidad de los congresos biomédicos y bueno como buen investigador fomenta de que se investigue este hecho por ejemplo él propone aleatorizar el siguiente meeting obviamente y para terminar digamos dejo de compartir pero terminar con mi apreciación hoy en 2023 cuando esto terminando en 2023 que pienso yo de los congresos biomédicos los congresos biomédicos como decía John hay distintas formas formatos hay congresos que son prácticamente que cooptados por la industria yo diría que la mayoría de los que yo conozco son cooptados por la industria pero debe saber que escuche esto porque hoy lo discutí en la radio hay otras formas de hacer congresos biomédicos de hecho hay ejemplos yo participé hace unos años en un congreso de los colegas de medicina familiar y comunitaria de Uruguay que le llamaron un congreso libre de humos industriales no tenía ningún tipo de apoyo de la industria económica digo esto y también los colegas del comité de farmacología por ejemplo de la facultad de medicina hacen sus congresos de farmacología sin tener ningún tipo de vínculo ni lazo con la industria farmacéutica o sea es posible hacer claro no van a ser tan lujosos esto de ir a un mega hotel tener todos los médicos regalos de la industria de hecho de la forma anecdótica pero cualquier médico no me dejará mentir de que realmente son la mayoría de los congresos son son circos incluso hay médicos que van y hacen o la mayoría de los médicos van y participan por sorteos en vivo hacen colas para sacar regalos los visitadores médicos hacen su su trabajo interactúan con los médicos le venden cosas generan contactos invitan a simposios van y llenan una sala de alguna manera es lo que dije hoy en la radio también son excelentes áreas donde la industria fideliza médicos por eso lo que decía John de tratar de que también primero que el valor estar entredicho eso es lo que pienso yo creo que el valor académico y científico hoy en día en el cual 2023 cualquier médico con mínima astucia puede participar en discusiones académicas de muy muy buen nivel a través de su computadora puede acceder prácticamente a la totalidad a través de una biblioteca a través de de hackeo de artículos por todos lados grupos profesionales colegas que pasan informaciones o sea poder se puede acceder a la información al último artículo al último investigador ya no es necesario lo que era hace 100 años de que para traerlo nuevo de Europa había que viajar a Europa lo cual era toda una idea entonces todo era más lento eso no sucede y cuál es el valor para los investigadores bueno tiene un valor que es mostrar como como decía Ionaí los resultados de alguna de las investigaciones que se hacen pero en realidad también lo que muestran los resultados es que la mayoría ni siquiera terminan una publicación es que tanto valor no tenían y es tiempo perdido también toda investigación que no se publica es investigación perdida en resumidas cuentas yo creo que el valor cada año es menor de los congresos el gasto es tremendo el gasto en dólares en tiempo en licencias es enorme digo esto también siendo un beneficiado por suerte y por mi actividad académica fui invitado muchas veces y seguido congresos tengo que ser honesto a nadie le puede disgustar viajar y conocer otros lugares intercambiar esa es la parte más linda de intercambiar conozco pero también he participado de eventos a nivel internacional organizados de forma independiente donde no hay humos industriales donde no hay circo y es siempre ese mejor que es un poco lo que decía John Ioannidis al final donde comentaba que hay otras maneras de hacer ese es como mi primer mensaje mi primera reflexión es no hay que asumir los médicos que tenemos que ir a las conferencias para formarnos es mentira eso hoy en día es mentira no es necesario segundo hay formas alternativas de hacer congresos si es que lo quieren hacer de forma independiente en la industria a la cual le va a dar valor a que tantos los que organizaron y tantos los que concurrieron los que participaron no tenían vínculos con la industria esto no quiero ser pecar de fanático porque no es fanático pero hay mucha evidencia de que todo ese contacto con la industria no nos hace bien a los médicos y no tanto a los médicos porque a los médicos si nos puede servir a los pacientes que atendemos y que más y quizás en vez de ir a 3, 4, 5, 6 congresos como hacemos quizás podamos ir a uno donde realmente le saquemos provecho en la era actual moderna virtual donde uno puede hacer un zoom con cualquier persona en cualquier lugar del mundo a tiempo real y intercambiar obviamente el valor es más bajo de los congresos en persona y quizás se podría focalizar a pequeños encuentros como les dije no glamorosos muy básicos en los cuales podemos juntarnos y capaz que bajando un porcentaje notorio tiene que hablar claro está que está lo que yo llamo el turismo académico y eso existe y es bueno nos vamos al congreso de no sé Brasil nos vamos a Cancún nos vamos a estoy diciendo las cosas no sé Valparaíso nos vamos a a Lima nos vamos a Barranquilla Cartagena los lugares como foco tal este los focos de turismo masivo donde suelen ocurrir estos eventos porque atraen y en realidad los médicos vamos paseamos por el lugar vamos a dos tres conferencias nos convencemos de que nos formamos cuando en realidad la formación no va por ahí o peor como decía Ionaidis podemos recibir información que está muy sesgada y que después no termina siendo muy cierta y lo del turismo de academia porque bueno uno después se acuerda más de que lo que escuchó en el congreso que fue un rato se vuelve nos volvemos todos bronceados y pasándola bien a ver el turismo me parece bárbaro yo soy turista me encanta viajar pero bueno la excusa de que hay que hacer semejantes eventos gastar y cuando digo gastar estoy hablando de miles y de millones de millones de dólares cada año en estos encuentros creo que es innecesario es un mal gasto de recursos desde donde se lo mire para las sociedades para el médico y ni que hablar que para la sociedad y en su conjunto a nuestros pacientes no creo que los beneficien creo que cada año es más claro COVID nos enseñó también de que había otras maneras de interactuar disponibles está bueno en la tecnología y aunque estemos hartos y repodridos de Zoom Zoom tiene un lugar quizás nos dimos cuenta de eso y aunque nos aburre para cosas que sí importa y ayuda muchísimo en lo que es la labor académica pero bueno de ahí a decir que son necesarios los congresos biomédicos y que no se pueden creo que no es así ahí difiero con mi querido colega Víctor Dallán que decía que un poco más sí que era muy importante hacer y que era como indispensable en la industria para eso yo creo que no hay ejemplos de que sí se pueden hacer congresos ejemplos nacionales así que internacionales también los hay y están los que nombré de medicina familiar y de farmacología y bueno obviamente mientras que los jefes de servicio sigan yendo y fomentando para que viajen a los congresos a los estudiantes que enseñan va a ser muy difícil revertir esto quien escuche esto espero que le sirva voy a dejar el link del artículo para quien lo quiera leer con mayor detenimiento creo que es como siempre Ioannidis es un visionario porque tiene muy claras las cosas que investiga mucho es muy sólido y ya en el 2012 bueno aclaraba y entre líneas se lee que no es algo beneficioso y para quien le sirve y bueno a quien le sirve le sirve a las empresas sin duda si no no gastarían un peso si no le fuera redituable le sirve muchísimo a algunas organizaciones sobre todo a los líderes de algunas organizaciones para decir yo organicé esto yo mi presidencia organizó este congreso y mira como fue y vinieron tales personas también es un negocio juntan mucho dinero las organizaciones con con todo lo que hay junto ante el congreso en términos de gastos de inscripción gastos gastos no ganancias que tienen de lo que pagan las empresas y lo que apoyan las empresas cada empresa tiene que pagar por cada stand por lo que hay en los que se estila no sé cuántos puede estar saliendo ahora pero perfectamente tienen que saber que se organiza la arquitectura hasta el lugar donde va a ser y tienen distintos precios de lugares donde están los stands digamos porque pueden salir miles de dólares cada stand por esos dos o tres días que dure la conferencia y bueno creo que sí seguramente vayan en extinción podría ser un podcast entero de lo que son las conferencias predatorias a tal punto han crecido esto que hay muchas organizaciones que se dedican a organizar eventos muchas veces ni siquiera con vínculos con la industria pagan a dos o tres speakers digamos y hacen un congreso lo que quiero decir como para terminar estas ideas es que los congresos creo que cada año pierden más valor los congresos ya están cambiando o deberían cambiar los congresos multitudinales estas pequeñas ciudades deberían ser desmontadas tarde o temprano y creo que reflexionar y ser autocrítico es decir que no es necesario para formar sin ser un excelente profesional ir a un congreso de hecho la mayoría de los colegas con los que yo trabajo van a los congresos invitados pero no se forman la formación académica como investigador y como clínico viene por otro lado hoy en día en 2023 no es necesario tener congresos para formar al personal sanitario esos son mis pensamientos seguramente me olvido un montón de cosas si les gusta este tipo de grabación y eso apóyenlo pónganle like todas estas cosas que se ponen ahí abajo recomienden suscríbanse a mi canal de youtube para que yo nada pueda difundirse lo que pienso espero hacer en breve un nuevo podcast tengo en mente un par de invitados interesantes y bueno será hasta la próxima chau chau